Hola, me llamo Luciano, estamos aquí en la DJ School Chile. Estoy muy contento y agradecido de estar acá para compartir y tratar de aprender también de un poquito lo que sucede acá un poco con la escena, con las nuevas generaciones, con un poco los intercambios de ideas y de lo que suceda y bueno, muy agradecido de estar acá. Bueno, yo intento siempre dar más o menos el mismo consejo. Yo siempre antes de... para mí la historia del DJOKEA fue siempre una cosa paralela que era para un poco nutrir la parte de productor, tratar de hacer música. Para mí es muy importante entender el proceso de cómo se construye la música, cómo se compone una canción antes de DJOKEA, porque eso te da una idea bastante... más pragmática de cómo se estructura una canción, de cómo es un break, de cómo mezclar dos canciones juntos también. Por la historia de la música electrónica que entretenía es que tiene un beat fijo y que se puede... son cosas que se pueden mezclar, que es más difícil con una música que es polirítmica o que es una música grabada del... vamos a decir, sin un metrónomo y cosas así. Entonces, tratar de entender toda la parte del productor, siempre que para mí es importante. y obviamente uno tiene que gustar la música, pero no tiene mucho sentido. La frustración, es decir, la frustración de choquearse contra muros, de... obviamente que cuando uno se mete un poco en el tema de componer y hacer música y querer... vamos a decir, tener los dientes largos en el sentido de querer arrancar inmediatamente y poder conseguir una carrera de esto, uno tiene que tener mucha paciencia y ser capaz de encajar las frustraciones, vamos a decir. A veces es muy difícil hacer su camino y recorrer, digamos, que eso se vuelva una profesión. Entonces tiene que ser muy paciente y muy apasionado también al respecto de hacer música en general. Y eso yo creo que es lo más importante. O sea, es una parte importante. Cadenza, estamos en los 15 años del sello, en 125 discos que hemos sacado. Son una larga trayectoria. Hemos mirado un poco, escuchado todo el catalog que hemos hecho de música. Con mi hermana nos sentamos y la verdad nos dio mucho, no lo habíamos hecho nunca, de repasar desde el primer día, repasar todo lo que compartimos, lo que conocimos, lo que aprendimos. Y la verdad estábamos muy orgullosos de escuchar y ver todo lo que había pasado. Sobre todo de poder darnos cuenta que desde el primer día hasta el día de hoy hemos mantenido un género y una especie de cosa entre la gráfica y la música que es bien orgánica. Y todo esto nos hizo hacer un procedimiento de querer volver a las raíces, es decir, que nos simplificamos un montón. Antes llegamos a tener 35 entre la agencia y el sello, éramos un montón de gente trabajando, un montón de artistas encargándose, para arriba y para abajo, todo el día, aparte de la administrativa, todo el día. Y dijimos, ¿sabes qué? Estamos un poco cansados de todo eso, queremos volver a la esencia. Y la esencia es muy simple. Mi hermana era gráfica, diseñadora gráfica, yo soy músico, nos juntamos y hacemos algo súper simple, sin mucha pretensión, sin esperar muchas cosas. Lo único que queremos es que sobreviva el sello, poder pagar al artista, poder pagar los costes que tiene de sacar un vinilo y con placer a los que nos siguen desde hace 15 años. Y volvimos un poco a eso, simplificamos un poco todo. Que siga la magia. Exactamente.